El jefe de la jurisdicción sanitaria número 7 en el Soconusco, Saúl Guzmán Morales, informó que se continúan las acciones de control arbario, fumigación espacial, intradomisionaria para el combate del dengue y chingungunya en la frontera sur de México. A preguntas presas sobre la vigilancia de la nueva enfermedad del Zika, el virus de origen africano que es transmitido por el mismo mosquito del dengue en chingungunya, Centroamérica, y en particular a Chiapas reconoció que no hay preocupación porque se mantienen acciones preventivas y permanentes con macrooperativos en los 16 municipios para evitar la proliferación de este mosquito. No hay preocupación porque las acciones que nosotros estamos realizando en este momento con respecto al dengue y al hoguete en chingungunya, son las mismas acciones que se realizan con cualquier otra enfermedad como esta. ¿Hay una vigilancia permanente en la frontera? Nosotros tenemos acciones permanentes, hacemos los macrooperativos, pero posterior a esto quedan las acciones permanentes, tenemos acciones permanentes en los 16 municipios para estar evitando, sobre todo en esta temporada de lluvia, la proliferación de lo que es el mosquito y quiero decirles que en esta semana están integrando muchos más brigadistas con nosotros para seguir haciendo y realizando las acciones permanentes en lo que es la eliminación de criaderos, nebulización y para evitar el crecimiento. En este sentido aseguró que esta semana ya se han integrado más brigadistas para seguir realizando las acciones permanentes para eliminar los criaderos y termonebulizaciones y nebulizaciones por fiebre por chingungunya. Ha ido a la disminución por las acciones que se han estado realizando, hoy en día hay una coordinación estricta entre todas las dependencias de salud, tanto Issste, Seguro Social como Secretaría de Salud. Hoy sí hay reportes, hoy sí hay centro sanitario, hoy se están realizando ya como debe de ser normativamente en toda la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!